Volvemos al plano local, porque luego que el alcalde Trujillo amenazó con cerrar las escuelas deportivas municipales, los usuarios empezaron a pintar los postes de la ciudad. Afirmaron que lo hacen de manera voluntaria. Ya, ya señor gerente, lo escuché. Gerente, me cambia de gerente de educación, ¿ya? Gracias. Gracias, señor. No tuvo piedad con su gerente de educación y lo despidió en menos de 24 horas de haber sido designado en el cargo. El pasado 16 de agosto, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, no solo despidió a Renato Maya, sino que también lanzó la siguiente amenaza a los usuarios de las escuelas deportivas municipales. Si les damos a 300 alumnos para que vengan gratis y no les cuenten ni un sol, lo que yo tengo que hacer es, señor padre de familia, tú me vas a pintar, ¿cuánto cuesta un tarro de pintura? 50 soles, 30 soles, y me vas a pintar con ese tarro uno o dos postes de Trujillo. Me rasqueteas, que eso es un trabajo manual, y me pintas el poste de 2 metros, 3 metros de alto. Y para que no cumpla con su amenaza, el alcalde Arturo Fernández, este sábado empezaron a pintar los postes que están frente a la piscina Gildemeister, en la intersección de las calles Yokey Yupanqui y Tupac Yupanqui. Estoy colaborando con la municipalidad, son mis amigos. ¿Sí, están colaborando? Sí. ¿Usted, caballero, también tiene su hijo ahí también en la academia? Utilizamos las academias deportivas, de natación, y estamos justamente colaborando, que nos han pedido de colaboración las escuelas deportivas. Soy usuario de la escuela deportiva de natación, justamente. ¿Y no quieren que las cierren? Porque el alcalde dijo, si no pintan, lo cerramos. Cosas que dice, pues, ¿qué se va a hacer? Tratamos de apoyar acá y estamos en eso, apoyando. Los postes pintados son de telefonía y alumbrado público. Los, entre comillas, colaboradores no supieron contestar si hubo o no permiso de las empresas por el riesgo que existe. Tampoco quisieron precisar cuánto es lo que invirtieron para darle gusto al burgo maestre. Cada persona trae y colabora con lo que puede, sea brocha, sea espátula para quitar, sea la pintura. Cada persona apoya diferente, como puede. No se le exige a nadie. Si yo el día lunes no veo, el día lunes, ¿eh? No veo ese trabajo, chao. Se acabaron las academias. Los justos pagan por los pecadores. ¿De acuerdo? Al menos no habrá pretexto para cerrar las escuelas deportivas municipales que son una alternativa para pulir el talento de los adolescentes y jóvenes que no tienen los suficientes recursos económicos para estar en una institución privada. Bueno, interesante, ¿no? Esta noticia. Por un lado, el alcalde de Trujillo da a conocer su postura, propone, impone, perdón, la palabra es imponer. Lo que está haciendo el alcalde de Trujillo es imponer algo a base de. Entonces, frente a ello, la ciudadanía, sin fines de lucro, sin quité político, perdón, según ellos, han pintado los postes que están a los exteriores de estas instituciones.